Hola a todos, de nuevo cuenta su amigo BOG, Pedro Reyes, una vez más, esta vez con un video, una ilustración tradicional, ya tenía rato que no sabía una de estas, el personaje es Aquaman, es una de mis sketch cards, y es una comisión que me encargaron una chica que conocí en la UVM, el campus hispano, ahorita que fui de visita para dar una conferencia allá con ellos, y pues bueno, la verdad es que estoy sorprendido, porque generalmente la gente no tiene como que muy presentes estas versiones de los personajes, ahorita todos como que estamos muy emocionados por Justice League, y estoy siendo sarcástico, porque en realidad no ha habido una película de DC, de las últimas que han hecho, que me haya gustado, pero bueno, pero vaya, tenemos como que presente a Jason Momoa como Aquaman, que no tiene mucho que ver con esta versión, que es más parecida a la de los Super Friends, los Super Amigos, entonces pues, la verdad es que me dio mucho gusto que me pidieran algo así, y pues empecé a hacer la comisión de inmediato, y de ahí me vino la idea de platicarles de algo que también salió en las pláticas de ese día, allá en la UVM, y me refiero a la inspiración, la inspiración es una de esas cosas que creo yo, a veces resulta un, pues resulta trabajar en contra nuestra, ¿por qué lo digo? porque muchas veces me comentan mis alumnos, que luego no pueden empezar una ilustración, no pueden empezar un dibujo, porque les hace falta inspiración, y esto para mí es algo, pues un poco complicado de entender, porque como ya les he comentado en otros videos, soy una persona que difícilmente tiene la mente en blanco, es decir, siempre estoy imaginándome cosas, personajes, naves, robots, maquinitas, no sé, siempre tengo algo en la cabeza, y me es difícil concentrarme, o más bien, si tengo que pasar por un proceso de concentración, para poder dejar la mente en blanco, entonces, el hecho de que me digan que la inspiración no les llega, es algo que a mí se me hace difícil de entender, sin embargo, creo yo que entiendo un poco el sentimiento, más bien, creo que lo que sucede es que a veces la página en blanco nos intimida, y es difícil comenzar a dibujar, por el miedo a que algo llegue a salir mal, eso es bastante común, sobre todo cuando no tenemos tanta práctica haciendo lo que hacemos, muchas veces, no sé, tienes un color, o por ejemplo, unos plumones, que te costaron muy caros, o que te regalaron, y que son especiales, y no quieres gastarlos en algo que no sea muy bueno, quieres hacer una obra maestra, con los plumones que te acaban de regalar, y eso es muy complicado, porque tienes que conocerlos, tienes que saber cómo sangran sobre el papel, qué tanto se mezclan los colores, etcétera, etcétera, y es un proceso de ensayo y error, entonces, tener miedo a que las cosas salgan mal, pues es algo que no debería de preocuparnos, al contrario, más bien, debe de emocionarnos, el pensar que estamos a punto de hacer algo nuevo, con una técnica nueva, con algún material que no teníamos antes, y por lo mismo, la inspiración no podría trabajar en nuestra contra, debería de ser más bien, otro motor, que te impulsa a seguir trabajando, de hecho, me acuerdo de las palabras de Picasso, que dice, que la inspiración sí existe, pero tiene que encontrarte trabajando, y eso es muy cierto, a veces, cuando nosotros empezamos, o queremos empezar una ilustración, se nos complica, qué hago, por dónde empiezo, y si lo pongo aquí, o si lo hago acá, y entonces, a mí lo que me pasó en esta ilustración de Aquaman es, estaba yo tan emocionado, de que iba a ser un personaje clásico, de la versión de mi infancia, que simplemente no pensé en cómo quería que fuera la ilustración, simplemente me lancé al papel, y fue apareciendo poco a poco, lo primero que hice, si se dieron cuenta, es dibujar la cabeza, la cholla, como yo le digo, ¿por qué? porque creo que una vez que aparece un rostro, lo demás va cayendo solo, no sé si a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, cuando están en el consultorio del dentista, esperando en la sala, o cuando están en su recámara, y están mirando el techo, o cualquier cosa, y empiezan a aparecer en los patrones del tirol, o en el dibujo del mosaico del piso, empiezan a aparecer caritas, o luego decimos, ay esta manchita parece un pescado, o esta otra parece un perrito, o esta parece una mariposa, qué sé yo, o sea, empiezan a aparecer figuras, y esto es porque nuestra mente, nuestro cerebro está súper, súper condicionado a encontrar estos patrones en la naturaleza, y a intentar reconocer figuras que nos son familiares, entonces cuando nosotros empezamos a dibujar en una hoja en blanco, una cara, es muy fácil que se nos, como que activen las áreas del cerebro relacionadas con la creatividad, y empecemos a ver más cosas, y empecemos a imaginar más formas, y empecemos a tener un proceso creativo, entonces, pues vaya, el miedo a la página en blanco, creo que no debe de ser, al contrario, el miedo debe de ser, a que no se nos ocurra absolutamente nada, lo cual es imposible, porque la mente está condicionada a siempre reconocer patrones, entonces cuando ustedes sientan que no les llegue la inspiración, yo les puedo recomendar que tomen su hoja de papel, si quieren no usen esos plumones tan caros, que les da miedo a acabarse, y que no hagan algo súper padrísimo con ellos, agarren un lápiz normal, y empiecen a dibujar líneas, van a ver como su mente empieza a reconocer los patrones, y como en algún momento empieza a aparecer el dinosaurio, o en algún momento empieza a aparecer el cadete espacial, o en algún momento aparece el personaje que están intentando dibujar, que fue lo que a mí me sucedió aquí con Aquaman, yo hice la cabeza, y de ahí todo lo demás fue apareciendo solo, la pose, el tridente, la decoración de alrededor, entonces no se preocupen, en realidad es cierto que es importante estar inspirado para trabajar, pero no es algo que nos detenga, saben, al contrario, que el que su inspiración crezca, debe de ser un motivo de alegría, el mejor pretexto, creo yo, para motivarnos a salir, y conocer nuevas experiencias, es eso, encontrar nuevas formas que nos inspiren, conocer a un nuevo artista, que nos haga ver de una manera diferente, las cosas que nos gustan, o tal vez simplemente ir a un lugar que tiene un escenario precioso, conocer un nuevo tipo de música, o tal vez simplemente leer algo que no es lo que hubiésemos leído nosotros cotidianamente, ese tipo de cosas les va a ayudar a ir haciendo que su acervo mental empiece a hacerse cada vez más grande, y por lo mismo el miedo a empezar, esa inagotable espera por la inspiración, pues cada vez va a ser menos y menos, porque van a poder empezar a trabajar luego, luego, porque tienen muchas cosas de donde agarrar, muchos materiales en su cabeza, y va a ser difícil que se queden sin energía, o que se queden sin temas para dibujar o para crear, entonces no se preocupen, ustedes empiecen, denle, dibujen, practiquen, pierdan el miedo a equivocarse, acuérdense que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es lo más normal y es parte del proceso el equivocarse, entonces les platico un poquito de lo que ha estado sucediendo acá en el vídeo, lo primero que vieron que hice fue trabajar con el lápiz, estoy usando un portaminas, minas de 2 milímetros, las minas son hb, sobre un papel fabriano, me gusta trabajar el grafito con el fabriano, porque como tiene textura, me permite dar medios tonos, si es que solo voy a trabajar la textura, si solo voy a trabajar el grafito como técnica, pero cuando lo utilizo como herramienta para bocetar, me permite también hacer muchos trazos, y que no se queden en el papel tan fácilmente a la hora de que yo borro, o sea, se limpia muy fácil, entonces una vez que tengo resuelta la composición con el grafito, lo que hago es pasarle la goma plástica, y se la voy pasando encima, como si fuera una especie de sello, para recuperar grafito, para irme lo llevando, y entonces me queda una versión muy pálida en lápiz, sobre la cartulina del fabriano, así yo puedo utilizar eso como base, para meterle color con los plumones, estos plumones gruesos que están viendo, son los charpacs, los utilizo generalmente para cubrir áreas de color más o menos grande, me gusta usar los charpacs con el fabriano, porque el fabriano es muy absorbente, los charpacs sangran mucho, entonces me permiten abarcar áreas grandes, sin utilizar demasiado el plumón, y aparte tienen unos colores muy brillantes, y son muy mezclables entre ellos, de hecho podríamos hacer unos medios tonos, o más bien unas transiciones de color muy bonitas con los charpacs, sin embargo por el tamaño del sketch cart, son relativamente pequeñas, miden 10 centímetros por 14, pues tampoco puedo hacer mezclas muy grandes, porque no hay mucha área, en este caso los utilicé para fondear, y en algunas partes utilicé el copic, que es los marcadores como el que ven allá arriba de color, bueno de la punta verde, para hacer áreas más pequeñas, el copic no me gusta tanto sobre el fabriano, por la cualidad absorbente que les decía que tiene el papel, entonces jala mucha tinta y el copic es más caro que el charpac, y por lo mismo tienden a, secarlos más rápido, una vez que ya tengo mi base de colores, lo que hago es empezar a detallar, ahorita estoy usando plumas micron, la primera que utilicé fue una micron de un punto, para hacer líneas muy finas, para el rostro, el cabello, y algunas áreas del cuerpo, y esta otra que estoy utilizando es una micron, pero con punta de pincel, lo cual me permite hacer líneas muy delgadas, y también líneas muy gruesas con la misma herramienta, y sobre todo para esta área del tridente, me permite hacer efectos, y hacer líneas de textura sin necesidad de estar cambiando de puntos, a mi me gusta mucho utilizar pinceles a la hora del entintado, pero por practicidad, me he enamorado de este tipo de plumas, de hecho, en otros videos pueden ver como utilizo mucho las plumas Pentel, que también me encantan por la misma razón, aquí estoy empezando a delinear los espacios, como les digo que esta es una versión un tanto clásica del personaje, pues también utilizo un estilo más apegado a un cómic, o un poco más hacia la animación precisamente de los super amigos, los super friends, entonces, busco un poquito ese look medio, medio clásico, medio vintage, no quiero usar la palabra vintage, porque me hace sentir un poco vintage, entonces, pero vaya, es más o menos el estilo que estoy buscando, aquí estoy definiendo todas las formas, utilizando el plumón con la punta de pincel, y ya que termine de hacer eso, ya para poner detalles más finos, una vez más voy a utilizar la pluma de un punto, miren, aquí empiezo a hacer líneas más finas, precisamente con la Micron de un solo punto, y bueno, una vez que termine eso, empiezo a meter detalles, igual con colores, y con la pluma de gel blanco para rescatar luces, o para hacer unas cuantas burbujitas, esta sketch card es de las que uso, o de las que llevo generalmente a las convenciones, como la Mole, entonces, si les interesa que haga alguna de algunos personajes favoritos, o incluso, algo que me piden, también comúnmente, es hacer retratos, como si fueran personajes de alguna historieta, o alguna película, pues, déjenme un mensaje, pónganse en contacto conmigo, la verdad es que, estas como son pequeñas, son bastante accesibles, creo yo, en precio es bastante accesible, y bueno, me divierto mucho, haciéndoles, y a lo mejor, incluso, pues, pueden ser los protagonistas del siguiente video, o quien sabe, pónganse en contacto conmigo, si es que les interesa que les haga algún sketch card, como esta, y, pues, ya, nos ponemos de acuerdo, y pues, igual, y entonces, serán los protagonistas de mi siguiente video, y bueno, ya para cerrar un poquito este tema de la inspiración, quisiera comentarles otra, otra frase relacionada con esto de la inspiración, que leí, que, el genio, es, 1% inspiración, y 99% de sudor, esto lo dijo Tomás Alva Edison, Edison, es conocido por, la cantidad de intentos que tuvo que hacer, para poder desarrollar la bombilla eléctrica, y es lo que yo quisiera que se quedaran, con, este video, el día de hoy, tienen que hacer, muchos, muchos, muchos ejercicios, muchas prácticas, en esto del dibujo, no hay manera como de ahorrarnos pasos, o de llegar más rápido, simplemente, es hacer, un dibujo, y otro, y otro, y otro, y van a ver que, después de varios, van a empezar a encontrar eso que están buscando, y van a empezar a sentirse más satisfechos, con lo que están haciendo, espero que les haya gustado este video, les agradezco mucho, todo su apoyo, me ha dado mucho gusto recibir sus mensajes, me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de conocer a varios de ustedes, y espero que en las siguientes presentaciones que estemos haciendo, pues, tengamos la oportunidad de platicar un rato, les agradezco todo su tiempo, les mando un abrazote, sigan dibujando, y por favor, coman frutos y verduras, pórtense bien, los veo en el siguiente video, bye, paz. ¡Gracias!